Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo D.V.O.P.O.D.O.L. Estamos con Carlis Gamer. Los de Alentos. Alentos Bro y Carlitos Lillian. Hoy vamos a jugar Super Smash Bros. Bro o Smash Flash, por así decirlo. Está Pac-Man. Estos son los personajes nuevos. Pac-Man. Pac-Man. S.Metal Knight. Metal Knight. Beat Beat. Déjame repetirme. Zelda. Y Shake. Tails. Esa cosa que tenía un sombrero. Esas cosas no sé qué son. Falco. Suit Zero Samus. Sora. Y unos cuantos más que después. Alex va a grabar la intro. Toda la intro de esto. Porque ahorita vamos a jugar. Si no, no vamos a aburrir. Eso es todo el inicio. En solo también hay esto. Que esta es la versión final de Super Smash Ultimate. Solo que en Flash. Sí, 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 sí. Vamos a grabar. Hoy día vamos a grabar con mi amigo Valentino que va a ser conectado. Dice Valentino que hay un truco para que se conecte con él. O sea, que haga a nivel 5. No, a nivel 3. No, a nivel 1, mejor dicho. Poco. Su personaje favorito que es Luigi. Y yo, Goku. Y yo, no, no digo Naruto. Naruto. Espérate. Acá va a estar difícil porque acá me encanta este. Este me encanta. ¿Sabes por qué? No, dala. Pero con ahí 3 creo que sí. Sí, dala. Este es mejor. Valentino, adiós. Valentino mejor, no. Después ya, Valentino. Valentino, después, Juarez. Juarez sí. Juarez sí. Hay que ver qué golpes tiene. Espérate. O no. Eso pues se ve. Info hace... Caio que no, no. Ve. Me... 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 Polo. Ahora sí hay que pelar. Ahorita un rato. A ver cuál es mi poder. Hola. No, solo digo cuál es mi poder. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y esto es que no. A ver si pasa. Vuela, vuela. No. 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 Uy. No. Hola. Hola. Toma. No. 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 Ayuda. Gracias. No lo voy a dar. No. 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 Deja de disparar a trasposo Síguele Eso no se vale Y te matas Eso no se vale, la pistola no se vale Porque la pistola es bien, bien, bien Bien cachona Toma Tramposo, ¿no? Tramposo eres, ¿no? Tramposo que eres tú, ¿no? Tramposo de ping Tienes los juegos Entonces, ¿para qué te matas? No puedo soltar No puedo soltar ¡Ponice, suelta! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Tú, pues? ¿Qué? Sí, cuando te fascina No te molestes Tú, pues Me trae ese bugeo No puedo mover mis testos ¿Quién es lo que se ha bugeado? Mira Mira ¿Qué estás? Mario Este chavo de loco Este es de la soda ¿Dónde vamos? Ahí no puedes ¿Qué? Porque ahí no da la ¡Tú, seco! ¡Tú! ¡Tú, seco! ¡Tínegtos! ¡Woo! ¡sí! ¡gú! ¡01,火 de la ¡Suscríbete al canal! Se traba, que da rato esto No morí No entendí lo que dijo ahí Casi me caigo ¡No! 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 No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡No! 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 No, 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 no Espérate, voy a votar A ver A ver A ver ¡Venga, no voto! A ver Venga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no te puedes decir! ¡No! ¡No, el límer es Yoshi! ¡No! 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 No se si alejime a Serda Ose ¡Ario! Realmente siempre una miradita a la moto, ¿ya? No Se ha dicho Se ha dicho Se ha dicho Se va a matar ¿Ah? Vamos a comer tiendes a lo mejor ¿Qué? Siempre una miradita a la moto, ¿ya? Que yo ¿Sabes? Sí, sí, sí ¡Vamos! me llegué ah no que es eso que es eso ¡Posa! ¡No te denle, hermano! ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Síguele con eso! ¡Esperate! ¡Quiero reventar ese globo! ¡Esto es que me golpeas! ¡No te vas! ¡No sé! ¿Será güey, no? ¡Chu! ¡Oro! ¿Cosoy? ¡Oro! ¿Cómo tú hiciste? ¡Sigue haciendo eso! ¡Mismo golpe! ¿Sabes qué voy a comer mañana? ¿Qué? ¡Pollo bruster! ¡Pensame! ¡Sí! ¡Poto! ¡Mira el poto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Pensame! ¡Mira el poto! 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 está más modificado este ya la última pelea de hoy no importa este es mío Luigi Luigi XM Luigi mega man espérate está el super en el más rojo no te he dicho que no lo quiero esta cosa que no sé que es cuál esta cosa si este es nuevo y la estrella la estrella no es nuevo esta es el super en el más rojo mega man ve quiero ver que son las para mí no dan la lo que no dan la puede ser puede ser eso y ese es donde peleó Z contra Yoshi y contra Donkey Kong no, contra Luigi a ver cómo se da mi bolazo me cago en tu madre a ver cómo se da mi bolazo ahora suena a ver yo quiero ver qué es esto tamales a ver te puedo ahí está espérate ¿por qué quiere disparar? ahí hay otro yo corro mucho ya lo tiré ah no hace nada nomás lo tiras y listo ah no ya no tengo la capita tengo ahora esto mira me mata oye mira las señas las señas no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada las señas tramposo ¿no? te estoy diciendo que no me hagas nada y sigues Alex a ver acércate quiero probar esto no hagas nada no hagas nada ay Alex te siento que no hagas nada y sigues ya a ver tres ¿no? sí quiero ver quiero ver no te mando arriba vete para acá 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 ahí esto no quiere decir hoy en la historia se dio una putadita a ver ¿qué hay aquí? cuidado hay que romper arriba porque se ha tapado hay que pelear eso es lo que tú te hicieras uy aquí hay algo ¿me voy? oye ¿me voy? adiós no te mueres 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 mira Alex no me voy a ganar no me voy a ganar mira no ¿me había hecho antes algo? ¿qué has hecho? no me había atorado acá mira no 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 ¿Cómo te caíste? ¿Cómo te caíste? Gracias. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡No derrué! ¡TOM! ¡Ahhh! Dios, Dios. No me voy, no me voy. No me quedaste. Oh. Oh. Está chévere. A ver, ahora voy a probar a... Yo a Mega Man. ¿Sigues? O ya se debe elegir todos los personajes. Sí, pues. No, tú elígete a Mario. Así hay que elegir. No, elígete. Yo voy a Bowser y tú a Peach. Ya. Bitch. Así vamos probando. Y después Yoshi y a Wario. Sí. Yo Wario y Yoshi. Acá nomás porque acá, o acá. A ver, voy a ver ya. No pongas nada, ni una letra. Saca ahí. Back to Man. O sea. No, pero todos los mapas son guapos. Todos los mapas, Sonic. Este, esto de Pokébron. Son... guapísimos. En Gran Bol. En Gran Bol. No sé. Eso que va a ser legenda. Tinininini. Tinininini. Oh, no vela. El poto de Bowser. El poto de Bowser, mira. El poto de Bowser, mírame, mírame. Uh. Mira, cachetada. Ay, mira. Cachetada. ¿Quieres cachetar? Toma. Uh. 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 A ver, ¿cómo se da tu golpe? No, no. Lo hice mal frente. Lo hice mal. El golpe especial. Ah, el golpe este. Oh. No. El golpe especial, pues. Así. ¿Cómo que así? Así. Es que te hace algo blanquito y... ¿Cómo vas? ¿Eso? Ah, blanquito, blanquito. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo así? Espérate, espérate. Espérate. No, no me sale. ¿Eso? A ver. Me da opo. Ay, tienes que tener los especiales. Mira. Mira, Alex. Mira, mira. Con el tres. Esto. Esto. Y esto. Nada más. Estos son los especiales. Nada más. A ver. Sal de acá. Este es el mío. Jajaja. A ver. A ver. A ver cuál es de mío. A ver. Funcionó así. Ahí está, ya. Ya. ¿Qué quieres hacer, tú? No, ya sé qué quieres hacer, Alex. No, no, no. Eso no. Ya. Uh, uh, uh. Ya, otro. No contest. Ya, ya. Espero que les haya gustado este video, gente. De este contenido.